Foro, el valor del conocimiento. Para consolidar este sistema de ciudades en Colombia, la finalidad de este documento es que todas las ciudades puedan aprovechar los beneficios de la urbanización y por lo tanto haya una integración regional a largo plazo. De esta manera debemos rescatar los seis ejes centrales de la política nacional. El primero de ellos es la visión sostenible y el crecimiento verde, la conectividad física y digital, la productividad, la calidad de vida y equidad, la financiación adecuada y eficiente y la coordinación y gobernanza. Esos son los seis ejes por los cuales el COMPES trabajará para toda la inclusión regional. Si usted desea conocer sobre estas y otras noticias de actualidad, los invitamos a ingresar a www.forum.com.co. Hasta pronto.